Ahí lentos y van a controlarse. Yo intuyo que Gilotti y Manadou saldrán por debajo de 23 segundos, pero bueno, también saben que se puede hacer muy largo la piscina, el 100. Bueno destacar que los pan-pacíficos Maquibue han dado un 47-82. Espectacular el australiano, así que vamos a ver ahora lo que sucede en esta final del europeo. Ha salido como una flecha a Manadou. ¿Cómo ha salido Flores Manadou? Manadou quiere reventar el primer 50 y pasar a 22-5-22-6. ¡Muerda salida! ¡Guau, guau! ¿Cómo va Manadou? ¿Cómo ha salido Flores Manadou? ¿Qué te ha dicho? Gilotti se ha quedado 27-20. Va como una bala Flores. Ojito que le puede costar a Flores los últimos metros. Que un 100 se pueden hacer muy largos, Julia. Y mira a Luca Dotto como progresa en la calle 6. Ahí está el italiano Luca Dotto, está tan bien. Manadou es que es muy alto, ¿eh? ¡Oh! Y mira, Dotto ahora se queda. ¡Madre mía! La final para Manadou. Ha bajado de 48 Flores, mejor marca personal para Flores Manadou. En su debut en una gran competición en el 100. Acaba de hacer un marcón. ¡Buah! Bajando de 48, el único que lo ha hecho. La plata para Gilotti, 48-36. 48-38 para Leonardi. Y Luca Dotto ha sido quinto. Tremendo, tremendo. Manadou muy valiente y me ha aguantado bien. Y este es el que se quejaba de la piscina, ¿no? Sí, sí, sí. Marcas personales, tanto en Mariposa como... No le está yendo nada mal a Florent. Como en este 100 libre y ahí tienen a Florent. En la semifinal hizo marca personal. Y ahora ha bajado por vez primera de 48. El récord europeo de Alain Bernard. Frente francés, 1-2. Muy bien Gilot también. Ha aguantado también bastante bien el segundo largo. Y Donardi que se mete tercero. ¡Madre mía! ¡Qué final, eh! Espectacular. Bueno, hablábamos antes de ese espectacular registro de Matibu y los Pampacíficos. Pero espectacular es también lo que ha hecho Florent en este europeo, en esta piscina del Velodrome. Y lleva nadando 100 libros dos días, ¿eh? Como... no sé...